¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Stiger en este nuevo video. En esta ocasión estamos con la cuarta parte de este mueble que tengo aquí atrás. Como pueden ver, el sonido ya se oye mucho menos el eco, ya hay menos resonancia gracias a este mueble que tenemos aquí atrás. Lo hemos ido haciendo en cuatro partes, todo el mueble está hecho aquí en el canal, así que pueden pasar a ver los videos anteriores, los otros tres videos de cómo hicimos esta cama plegable, la parte de atrás de la cama, el mueble que tenemos aquí en medio, todo el mueble de acá arriba y estas puertas que son el video de hoy. Estas puertas están hechas totalmente con material reciclado, aquí tengo también unos cilindros de PVC que después les enseñaré en otro video a hacer, pero por ahora nos vamos a enfocar en estas puertas. ¿Qué hay detrás de estas puertas? Pues bueno, podemos meter nuestras cosas sin ningún problema e incluso las bisagras, perdón por la mareda, las bisagras son hechas con tubos de PVC. No tuve que comprar bisagras, no tuve que comprar nada, solamente los tornillos para adaptarlos y aún esos tornillos son reciclados de otros muebles. Así que como pueden ver, funciona perfectamente esta puerta y bueno, esto lo pueden hacer ustedes para adaptarlo a cualquier mueble que hagan. Pueden ser este tipo de puertas, pueden ser puertas mucho más grandes, como pueden ver, no hay ningún problema con el tamaño, son bastante resistentes y bastante fuertes. Como podrán ver aquí, vean, hasta su manija es reciclada también, lo pueden abrir sin problemas, no tiene ningún peso y podemos guardar toda nuestra herramienta en este mueble. Toda la herramienta que tenía tirada por todos lados ahora ya tiene un orden y todo está hecho con material reciclado. Esto también se los voy a enseñar a hacer en otro video, pero por ahora nos vamos a enfocar en la siguiente parte que es hacer todas estas bisagras, todo este tipo de puertas para que lo puedan adaptar ustedes en su casa. Aquí se ve la bisagra perfectamente, como está hecha, como pueden ver, es todo reciclado, hasta el amarre de la bisagra está reciclado. Estamos reciclando una botella de PET en cada una de las bisagras. Así que espero que les guste el video y que se suscriban, comenten, compartan y no se olviden de dejar su like. Así que dentro video. Pues bien, lo primero que hacemos es sacar las medidas de nuestro mueble, donde vamos a poner las puertas, de donde a donde queremos las puertas, tanto el largo como el ancho. Estas puertas serán hechas con cartón, como pueden ver aquí, y este cartón lo he reciclado de una lavadora que unos vecinos ya no quisieron. Y bueno, esa lavadora la voy a desarmar después para reciclarla, pero por ahora vamos a utilizar la caja de cartón que nos da las medidas perfectas para realizar este reciclaje. Pasamos las medidas de largo y del ancho y con una navaja vamos a recortar todo el rededor, todo el perímetro que hemos marcado anteriormente con nuestro metro o nuestra regla, dependiendo de lo que ustedes usen. Aquí pueden utilizar una navaja, un cúter, un extracto, o incluso si el cartón es muy duro, un cuchillo de cocina con los que se corta la carne, carne, con los que se corta la carne, de estos que son aserrados. Ahora vamos a utilizar botes de tetrapack, estos botes de leche o de jugo, que contienen cuatro envolturas, es decir, una envoltura plástica, una envoltura de aluminio, después viene una de cartón y al último están selladas con, me parece que es con cera, pero no estoy muy seguro qué tipo de cera sea, pero en fin, a nosotros nos van a funcionar porque únicamente vamos a utilizar la plancha, de preferencia utilicen una plancha que ya no vayan a usar, una plancha vieja que todavía funcione y con el puro calor de la plancha lo vamos a pasar y vamos a hacer que se pegue el cartón. Puede ser que las primeras veces que peguen el cartón, que peguen el tetrapack al cartón, puede ser que les cueste un poquito de trabajo porque se llega a resbalar y todo, hasta que realmente se pega la primera capa. Ya una vez pegando la primera capa ya los demás son bastante fáciles. Una sola capa es suficiente para que el cartón quede bastante duro, así que lo que vamos a hacer ahora es ponerlas del otro lado. Como pueden ver yo dejé una parte del tetrapack para no desperdiciar el material y utilizarlo del otro lado. Aquí yo hice unas pequeñas pestañas que al final de cuentas no las estoy metiendo aquí en el video porque no tiene caso, realmente no afectan en nada que las tenga o no las tenga, así que si quieren hacerle pestañas pues únicamente aumentan la medida de las pestañas de los laterales o de arriba y de abajo, pero si no, no afecta en nada. El material va a quedar muy 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 duro y por cierto, esta técnica, este descubrimiento lo hice yo, así que si, bueno, si lo quieren poner en sus canales, si lo quieren hacer en sus canales, por favor, pues de menos déjenme las, denme las gracias o denme la autoría de este experimento, ¿vale? De este invento, porque me he tardado muchos años en hacerlo y afortunadamente logré tener buenos resultados con él, así que bueno, pues ojalá me puedan dar los créditos por este descubrimiento. Bueno, en las orillas vamos a hacer un pequeño corte como lo acaban de ver, cortamos la orilla que nos sobre y así vamos a poder doblar el tetrapack. Algo que les recomiendo es que utilicen primero, bueno, más bien no que utilicen sino que rellenen toda la parte del centro del cartón antes de poner los dobleces de las orillas, ya que con estos pueden afianzar mucho más el cartón que esté abajo, el tetrapack que esté debajo de estos dobleces. Bueno, en esta ocasión yo lo hice así porque se me pasó esa idea, pero sí se los recomiendo mucho, que primero pongan todos estos tetrapacks así como lo estoy poniendo ahora, ajá, ponemos el tetrapack en el centro y vamos a hacer que las orillas que están sobresaliendo, pues nos ayuden a afianzar el tetrapack que ponemos en la parte central. Así es como nos queda ya en la puerta, ahí vamos a sacar otra puerta, otra medida, pero como pueden ver queda perfectamente dentro del espacio que queremos. Hay que tomar en cuenta que hay que reducir un milímetro de cada lado más o menos porque puede ser que los dobleces hagan que crezca esta dimensión la tapa, entonces hay que restar un milímetro de cada lado. Yo he puesto la tapa ahí, aún no tiene bisagras ni nada, pero la he puesto para que vaya tomando la forma, se vaya amoldando al lugar en donde va a estar. Ahora vamos a hacer lo que son las bisagras, estas bisagras recicladas que también son invento mío, no sé si ya existan, pero yo los saqué de mi cabecita loca, no las saqué de ningún otro lado, así que también por favor, si hacen esto mínimo, manden gente a que se suscriba al canal, por favor. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar unos tubos de PVC que tenía ya tirados de ahí, de otros reciclajes que hice, otros tubos me los he encontrado, etc. Entonces voy a utilizar estos tubos de PVC que son los que se utilizan para los cables eléctricos. Esto transparente que están viendo es un rollo que hice con el Tetra Pak, ahí tengo otro video de cómo hacer estas tiras de Tetra Pak, no, perdón, de PET, de PET, de botella PET, y pueden utilizarlo para amarrar. Tiene muchísima fuerza, hay que tener cuidado porque es muy afilado, así que tengan cuidado cuando lo utilicen, pero lo único que vamos a hacer en la tapa es sacar el ancho del tubo, hacemos una línea de agujeros y lo vamos a ir cosiendo con este hilo plástico, por decirlo así. Este hilo es de una sola botella de PET, de una botella de refresco, así que podemos estar reciclando botellas para nuestro beneficio también de esta manera. Si tienen alguna duda de cómo hacer estas tiras de forma casera, bueno, pues déjenme en los comentarios y con gusto subo un video de cómo hacer. Una vez que ya hemos llegado al final de nuestra costura, lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño nudo, no necesita hacer un gran nudo ya que lo vamos a pasar por calor y esto va a hacer que se compacte y se va a agarrar solito, así que bueno, pues lo único que hacemos es darle varias vueltas, una tras otra e irlo metiendo en cada uno de los huecos que nos queda cuando damos una vuelta. Y pasamos la pistola de calor, esto puede ser con un encendedor, con un cerillo, con una vela, con lo que ustedes tengan a la mano, ¿vale? Pueden utilizar cualquier material para esto. Pueden utilizar encendedores, cerillos, cualquier cosa que les dé calor, va a hacer que el PET se contraiga y bueno, pues nos quede esta forma que están viendo en pantalla. Ahora, lo que estoy haciendo es calentar otro pedazo de PVC para poder introducirlo dentro del PVC que acabamos de poner. Como pueden ver, cuesta un poquito de trabajo, pero lo tienen que calentar muy bien el PET, el PET no, el PVC, perdón, calienten muy bien el tubo para que pueda entrar el siguiente tubo. Este tubo nos va a servir como bisagra y así ya no tendremos que gastar en bisagras y también nos vamos a ahorrar un dinero y vamos a reciclar este material que yo ya tenía por ahí tirado. Así que con el calor vamos a ir doblando poco a poco con mucho cuidado porque es muy caliente, de hecho se pueden quemar las manos, por favor, si lo hacen con mucho cuidado y si pueden utilizar guantes mejor. Yo aquí estoy teniendo cuidado de no tocar las áreas calientes, ¿vale? Ahí lo que hacemos es doblarlo, mantenemos la posición y se enfría demasiado rápido. Toma su forma muy rápido, así que no se preocupen, no me toma ni un minuto en que se enfríe el PVC. En caso de que necesiten que sea más rápido, bueno, lo doblan y lo meten al agua y con eso van a poder hacer que quede perfectamente. Aquí ya tenemos todos los cartones cortados, como pueden ver, y bueno, pues ahora hay que ponerles todas las bisagras que vamos a utilizar y el tetrapack, obviamente, para que quede perfectamente fortalecido esto. Como pueden ver, aquí le puse bisagras y tampoco tiene ningún problema, obviamente ese lo tuve que mejorar porque estaba fuera de inmueble, pero en este otro pueden ver que le puse las bisagras de PVC y nos funciona perfectamente. ¿Qué pasa con el PVC? Que el PET, al estar amarrado, se va a resbalar, no se va a apretar lo suficiente como para agarrarse al PVC, así que cuando lo abramos o cerremos, lo único que va a estar girando es el PET. De esto me di cuenta después y bueno, lo hice así, más de otra manera, hice las bisagras en la puerta más grande. En caso de que tengamos algún problema, como en este caso, que no nos cierra la puerta porque tengo dos soportes ahí que tuve que poner para las maderas, bueno, pues únicamente adaptamos el diseño de nuestra puerta. Lo cortamos a la medida de las tablas que nos estén estorbando, a la altura y al ancho de las tablas, en las posiciones en donde van y únicamente con un exacto, con un cúter o con una navaja. No utilicen tijeras, las tijeras les van a echar a perder el cartón, por favor, y les va a costar más trabajo, así que mejor usen cúter exacto o algún cuchillo de cocina o alguna navaja, ¿vale? Para que el corte sea preciso, mantenga la fortaleza, el cartón y todo salga súper bien. En esta parte yo ya utilicé tijeras porque es una parte en la que no me importa si se daña o no se daña el cartón, ya que va a ser la parte que se quita, como pueden ver, y bueno, pues quitamos estas partes y ya queda adaptado al espacio. En este caso, donde hemos tenido que hacer la adaptación, pues también la vamos a tener que hacer con el tetrapack, ¿vale? Yo les recomiendo que antes de poner las bisagras pongan el tetrapack, ahí fue otro error que cometí, pero bueno, se lo hice así para que pudieran ver también cómo se pegaban y se ponían las bisagras de PVC. Pero bueno, en este caso lo que pueden hacer es pegar todo el tetrapack primero, ¿vale? Pegarlo sin importar que tapen el agujero o la adaptación que acaban de hacer para que entre perfectamente la tabla. Y al final van a recortar el tetrapack que les sobre en esas áreas. No lo van a recortar por completo, sino que le van a hacer una pequeña pestaña, es decir, que van a cortar unos laterales nada más, para que puedan doblarlo hacia la parte interna, para que cubra también las entradas, ya que este tetrapack también nos va a servir para poder proteger el cartón de que no se generen insectos. Aquí pueden ver cómo es el corte, únicamente hago este corte y dejo la pestañita hecha para que pueda pasar la madera que teníamos. También pueden dejar el tetrapack y pegarlo directamente al cartón que estamos adaptando, pero en este caso yo lo quité porque al final le puse otros cachitos de tetrapack que tenía por ahí para reciclar y bueno, esto también me funcionó. Es cosa de que ustedes vayan adaptándose a lo que tienen y a las necesidades que tienen en su mueble, ¿vale? Aquí en pantalla pueden ver la pestañita que les decía, la dejo nada más de un lado, porque si lo dejo de los dos, bueno, se ensancha demasiado y ya no funciona. Aquí pueden ver la tapa ya terminada con la adaptación y le ponemos su otra bisagra. Como pueden ver, también podemos perforar el tetrapack con tijeras, con navaja, con lo que ustedes gusten y hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con el hilo de PET, con el hilo de botella. Ponemos otra vez los agujeros y los vamos ensanchando para que pase nuestro tetrapack perfectamente. Estos agujeros, en caso de que les queden muy grandes y piensen que se les pueden encontrar ahí insectos o cualquier cosa, bueno, pueden ocupar la masa de unicel que ya les he enseñado a hacer en otros videos para rellenar estos espacios y que no se vayan a generar insectos o alguna fauna nociva por ahí y que les vaya a ocasionar algún problema después, ¿no? Recuerden que tenemos que ser muy limpios cuando trabajemos con material reciclado, limpiarlos bien, lavarlos bien, porque no sabemos de dónde vienen ni si tienen huevecillos o no de algún tipo de insecto. Así que les recomiendo que lo laven bien, lo pasen todo por agua hirviendo o por agua caliente o por calor. En este caso el cartón no, el cartón nada más, este, límpienlo bien, sacúdanlo y denle una buena cepillada por si llega a haber algún tipo de huevecillo. Ya después haré un video dándoles estos tips, pero por el momento únicamente es para que vean cómo se hacen estas puertas. Y bueno, así de fácil es como podemos reciclar tanto tetrapack, tantas botellas de jugos, de empaques, de todo lo que tenemos, que siempre se van a la basura y ya no se vuelven a utilizar. Yo he hecho pruebas, estos empaques, hice una jardinera antes de empezar el canal, me duró fácilmente seis años y al tetrapack no le había pasado nada ni con la tierra, ni con la humedad, ni con los insectos. Ya he probado estas puertas contra el fuego, son retardantes del fuego, gracias a la cera que tienen y al aluminio que tienen entre sus capas. Esto hace que se retrase el incendio, obviamente si se prenden, pero nos retrasa un poquito, nos da un poco más de tiempo para poder apagarlos. En caso de incendio, pues se le puede aventar agua y como esto es hipermeable, pues tampoco va a permitir que se moje lo que está adentro en caso de que tengamos que apagarlo. Se me hace un material increíble, este material lo empecé a crear porque creo que con esto podemos llegar a hacer puertas y casas para la gente que no tiene tantos recursos. Esto es un invento totalmente mío, así que estoy orgulloso de haberlo hecho, de haberlo de... bueno, más que invento es un descubrimiento, pero estoy orgulloso de haberlo hecho y estamos aquí ya reciclando más de mil, más de mil empaques de tetrapack. Todo este tetrapack en parte ha sido de lo que yo consumo y en otra parte ha tenido que ser sacado de la basura. Así que cuando lo saquen de la basura, límpienlo bien, lávenlo bien, tápense la boca, cúbranse las manos con algo, con guantes o algo, cuando laven los materiales reciclados para evitar cualquier enfermedad, ya que no sabemos de dónde vienen. Tengan mucho cuidado de dónde sacan sus materiales también, por favor, cuiden su salud. Pero bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, déjenme su like, compartan, suscríbanse, déjenme sus ideas, sus necesidades, qué les gustaría que hiciéramos en otros videos. Ya se vienen otras lámparas que estoy preparando para sortearlas en el canal. Así que espero que les guste. Vean todo esto es lo que estoy haciendo con el tetrapack. Y todavía falta una siguiente parte que es cómo lo vamos a decorar. Todavía les voy a subir un video más de cómo hice estos cilindros de PVC para poder guardar aquí tornillos, lápices, plumas, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y poder guardarlo aquí en su mismo lugar, ya todo organizado. Y también voy a hacerles otro video en donde les explico cómo hice todos los soportes de... Bueno, no todos, pero sí algunos soportes para que se den una idea de todos estos materiales. Este, este, los materiales de acá, cómo puse los de allá, cómo hice el gancho para la pistola de calor, etc. Entonces espero que les guste, que se suscriban, que me dejen sus comentarios. Y como pueden ver, es súper fuerte este material. Y ahorita se me cae, ¿no? Pero bueno, los veo en el siguiente video. Les mando muchos abrazos de Tigre Blanco. No se olviden de reciclar, suscribirse, dejar su like y sobre todo que sanemos al planeta. Les mando muchos besos, muchos abrazos de Tigre Blanco y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.